Buenas noches, un saludo especial a Televilla, Canal 8, a Castañeda, a la hermosa dama que me entrevista en la noche de hoy. Especial saludo a la comunidad general de Villalrosario, a la comunidad general de Barrio Santander, Carrera Quinta, Concaya Primera y Segundo. Especial saludo. Felicitarlos porque de antemano, en días pasados, hemos elaborado diferentes bazares y diferentes actividades deportivas acá en la cuadra para poder costear la valoración del costo del alumbrado navideño. Puesto que gracias a todos los habitantes y a la comunidad en general, puso cada uno su granito de arena y hoy se ve el reflejo de ese granito de arena. Arturo, hablemos ya como más enfáticamente, ¿cuánto en plata se gastaron para hacer esto? Esto alrededor de, con mano de obra de la misma comunidad y mano de obra de todos los amigos que nos colaboraron, esto yo creo que alrededor de unos 4 millones y medio de pesos. Esto es un sueño materializado únicamente gracias a los esfuerzos de los habitantes de esta cuadra, del barrio o tuvieron apoyo de alguna entidad comercial o no sé. La verdad que nunca hemos recibido apoyo ni de la administración municipal, en cabeza de la doctora Emperatriz Mises, nunca hemos recibido un apoyo para esta calle. El año pasado pedimos un apoyo, no nos lo dio, este año sí que menos y nunca hemos tocado las puertas a nivel del comercio, nunca la hemos tocado. Esto es un esfuerzo de cada uno de la comunidad, de cada habitante, vecino de la comunidad, que cada uno colaboró con el bazar, que las papas, que el huevito, que los chorizos, que los chucitos, todas esas cosas. Es un esfuerzo de todos y cada uno de la comunidad de la Carrera Quinta con calle Primera y Segunda del barrio Santander.